Vamos. Leandro, Córdoba, finalmente destituyeron al juez que atropelló tu auto junto con tu novia. Bueno, en principio, ¿qué pensás? Y bueno, realmente pienso de que para nosotros, bueno, es un alivio después de todo lo que hemos pasado, porque a partir de que fue el hecho el 24 de septiembre, hemos, nos ha tocado pasar distintas situaciones que no son fáciles para nadie, y más que para nosotros que no estábamos en tema de cómo encarar esta situación, ya que la persona que estamos enfrentando es una persona que tiene un poder jerárquico, y bueno, como ustedes podrán ver desde el día del accidente, en mucha oportunidad de uso de su investidura, y bueno, nos fue un poco complicado, ¿no? Recordanos el hecho y las características de lo que pasó con el ex juez Muñoz. Bueno, esto hace referencia a lo sucedido el 24 de septiembre, yo circulaba con mi novia, íbamos a una exposición del espacio DAL, donde por la calle Trenquelauken, bueno, fuimos embestidos por un Volkswagen Bora que manejaba el juez Muñoz. Nosotros caímos a un canal y bueno, y esta persona se fugió del lugar, sin importar de que haya habido personas o para ver qué es lo que había pasado. Y después ustedes se enteraron que se negó a hacer el test de alcoholemia. Sí, sí, de hecho, después de que pasó el accidente, que era alrededor de las 7, 19 horas, un mismo policía me alcanzó un material y me dijo que la persona implicada era un juez, y que esta persona se había negado a hacer el test de alcoholemia. Caso contrario que a mí cuando se me presentó un empleado de la provincia y me lo tuve que hacer. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Vos seguís teniendo un juicio penal, civil? Sí, el juicio civil, si bien es lo primero que se presentó con un primer abogado, después de una serie de hechos que se me complicaron para seguir con este profesional, ahora estoy en la causa civil, la estaba manejando el señor Tito Gadano de General Roca, y bueno, en cuanto a lo penal, si bien a mí me han presentado la posibilidad de una mediación, bueno, yo después decidí no seguir con la mediación para poder avanzar con la causa penal. Pero bueno, vamos a dejarlo en manos del profesional para ver qué es lo que me dicen. ¿Ustedes esperan que haya un castigo? Y sí, lógicamente. Ya por lo menos la primera parte, que es cuando hace como dos semanas que tuvimos la audiencia, donde se presentaban cada uno de los testigos que involucraban, bueno, en el caso del jury para su destitución, prácticamente nosotros no sabíamos qué iba a pasar, pero bueno, gracias a Dios se hizo justicia, porque pudieron destituir a este señor. Finalmente, ¿esto te hace creer mucho más en la justicia? ¿Un poco más? ¿Qué me tenés para decir? Sí, lógicamente. En la justicia, bueno, siempre hay que tener esperanza, más allá de que no es tan fácil, pero también hay que saber valorar el gran trabajo que hizo el fiscal José Jerez con todo su equipo para poder avanzar contra esto. Y cada una, así como pasó cada una audiencia, fueron a favor de nosotros y se pudieron en evidencia muchos hechos que no habían salido a luz. Realmente estoy más que feliz, ya que, bueno, es una gran noticia que no me la esperaba que fuera tan rápido, ¿no? A la luz del resultado y de lo que pasó, más allá de que la destitución se produjo, después de todo lo que pasó y lo que sigue pasando, ¿lo volverías a hacer si estarías hoy al 24 de septiembre a la noche? Sí, lógicamente. Uno, o sea, desde el principio y desde que pasamos nosotros no solo por el hecho de mi novia, estas son situaciones que uno no la puede tolerar y lo volví a encarar, sin ninguna duda. Gracias, Leandro. Bueno, muchas gracias a ustedes.